A continuación vamos a hablar del viaje de Messi a Barcelona donde ha sido sorprendido con algún jugador del Barça. Veremos por otro lado las declaraciones tanto de Sergio Ramos como de Neymar Jr. Y para finalizar veremos el palo que ha recibido Benzema desde Francia por haber defendido a Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint-Germain. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia. Vamos a hablar de Leo Messi y su viaje a Barcelona. Messi, Xavi, Busquets y Jordi Alba formaron un grupo increíble dentro del vestuario del Barcelona en los años míticos del conjunto culé. Dichos futbolistas traerán muy buenos recuerdos a la cabeza a la parroquia azulgrana. Algunos de los mejores recuerdos que se tienen en la ciudad con Dal mantienen entre sus protagonistas a estos cuatro compañeros que demostraban entenderse a las mil maravillas dentro del campo. Estos no han perdido la amistad que los unía por aquel entonces en el mismo equipo. Por ello, tal y como informó TV3 en su programa 11, dichos personajes fueron vistos cenando en un conocido restaurante de la ciudad con Dal, acompañados de sus parejas y de Pepe Costa. No obstante, el director de marca, Juan Ignacio Gallardo, salió rápidamente a desmentir que se tratase de algo más serio. Simplemente se trató de una cena que quedó pendiente entre unos buenos amigos. Además, este mismo martes Xavi Hernández cumplirá 42 años y podría ser la excusa perfecta para el encuentro. Muy poco tardaron las redes sociales en hacerse eco de tal noticia y fantasear con un posible regreso del astro argentino al Camp Nou, una vez que el de terraza ha asumido las riendas del equipo. Por tanto, Messi cazado en Barcelona, cenando con Musquets y Jordi Alba y con Xavi, aseguran algunos medios, otros dicen que el técnico del Barcelona estaba en ese mismo restaurante, pero estaba cenando aparte con unos amigos. Vamos ahora a seguir hablando del argentino y el palo que ha recibido Karim Benzema por haberlo defendido en unas declaraciones recientes. Las palabras de Karim Benzema, defendiendo a Leo Messi por su papel en el Paris Saint Germain, no han sentado bien en el entorno del conjunto parisino, especialmente al exjugador Jeremy Rotten. En su programa de RMC Sport, Rotten cargó contra el delantero del Real Madrid, pues entiende que las críticas a Messi están justificadas por su papel en el equipo. Cuando habla así es porque no ha visto los partidos del PSG, no es posible, porque si lo viera sería al menos un poco crítico, argumentó el exfutbolista sobre su compatriota. Rotten entiende que el Messi del Barcelona no es el mismo al actual. Efectivamente, esto no es el Messi que conocemos que llegó al Paris Saint Germain. Por eso las críticas son tan constructivas, no siempre son negativas. No por decir que Messi no está en su mejor momento, somos alguien que no sabe nada de fútbol. Lo siento, añadió un Rotten que apuntó una y otra vez a Benzema. No tengo la ciencia infusa para sentirse acusado por Benzema de no saber nada de fútbol. Cuando tienes 16, 17 años de carrera al mismo nivel, que juegas al fútbol desde los 5 años, que desde la final de mi carrera me convertí en asesor porque amo el fútbol y es mi pasión. Perdona Karim, pero ahí te pasas un poco, sentenció. Vamos a hablar ahora de Neymar y unas declaraciones impactantes que ha hecho y que han salido a la luz. El documental sobre la vida de Neymar está a punto de ver la luz. Será un vistazo íntimo a los aspectos más privados de la vida del polémico futbolista brasileño. Neymar ya tiene su propio documental. Neymar, el caos perfecto, verá la luz en breve. Por lo pronto se ha lanzado un teaser para ir calentando motores. En él, el jugador del Paris Saint Germain describe lo que será la serie en sí. Empezaría hablando de mis acciones, me juzgaría a mí mismo, Neymar es un monstruo y todo eso. Contaría esa historia para empezar a cambiar y todos los que han hablado de mí me conocerían, dice. Con todos me refiero a mi familia y amigos íntimos. Soy como Batman en sus vidas y para quienes no me conocen, soy el Joker, sentencia Neymar. El documental se estrenará en la plataforma streaming Netflix próximamente. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos y es que está en un momento anímicamente importante y con todas las ganas del mundo, con el Madrid en la mira. No está siendo una temporada fácil para Ramos, pero el de camas siente estar cada vez más a punto. No podía haber llegado en mejor momento porque en el horizonte ya se atisba el Real Madrid en la Champions. Ante el stay de Reims, Ramos se estrenó como goleador con el Paris Saint Germain. Estoy contento por haber jugado los 90 minutos y por haber hecho mi primer gol con el Paris Saint Germain. Espero que vengan muchos más, declaró tras el partido. Hace tres semanas que entreno con normalidad con el grupo. Lo más importante es volver a coger el ritmo y recuperar la rutina del día a día para seguir mejorando físicamente y dar mi mejor versión, añadió. Entonces lanzó una suerte de advertencia de cara a sus futuros rivales. Estamos peleando la liga, la copa y la Champions League. Es el mejor momento para ponerse en forma. Estoy muy feliz porque llevo mucho tiempo fuera de los terrenos de juego. Suba en acera ante el Rennes le ha granjeado por fin los primeros elogios por parte de la prensa gala y le ha servido para coger moral de cara a lo que está por venir, principalmente de cara a la eliminatoria. Y ya para acabar vamos a hablar de otra de las estrellas del equipo parisino de Jorginho Wijnaldum que unos meses después de haber llegado a París ya quiere salir rumbo a la Premier League. Jorginho Wijnaldum no lleva ni una temporada como decimos en París y ya tiene entre ceja y ceja a volver a Inglaterra. De acuerdo con la información de Sky, el centrocampista está preparado para dejar el PSG durante el mercado invernal y aunque no lo reconocerá en público para no perjudicar al club, podría ser una de las claves para que Ndombele finalmente acabe fichando por los parisinos. El PSG no quiere desprenderse de Wijnaldum, pero la salida del exjugador de Liverpool podría facilitar la incorporación de Ndombele. Entre los pretendientes que tiene el capitán de la selección holandesa se encuentra el Arsenal que busca reforzarse en el mediocampo y la experiencia de Wijnaldum es un añadido para acometer la operación. Sin embargo, la lesión en la rodilla que ha sufrido el todavía jugador del PSG es un condicionante para los clubes que estén interesados en ficharle. Entre tanto, el PSG necesita desengrasar el overbooking que tiene actualmente en el centro del campo para poder fichar a Ndombele. La prioridad de Leonardo era la de dar salida a Danilo, Gueye o Paredes para permitir el fichaje del mediocentro del Tottenham, una situación que podría cambiar debido al deseo de Wijnaldum de querer dejar el club durante el presente mercado. Por tanto, esta es la última hora de las grandes estrellas del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!